¿Qué pasa? Nada, Globino, nada. Nada, güey. Yo nomás estaba aquí mientras... ¿Qué estás, qué? Se lo estábamos cuidando. Ay, no, mames. Te estás ganando una buena rociada. ¿Qué nos vamos? Oye, Globino, ¿para qué cabolo de anoche? Los chamuscados. ¿Cómo te fue con los cábulas que te llevaron? Pinches canijos. ¿Cómo querías que me fuera? Me insultaron macizo, pero les aguanté a esos hijos de todos. Échate una de estas. ¿Cuál es pasta azul? ¿Qué mugreo es este? Es sárnica, nomás. Chochos de árnica. Puta, saben a madres, cabrón. Pero no los chupes, carnal. Se tragan. Son para los golpes de adentro. Los que no se ven, te echa cinco chochos cada que te acuerdes. Ahora, mañana y pasada. Hubieras visto el globero anoche, Rufino, como si fuera el mismo dios de las llamaradas, el cabrón. Y que pasa un tipo en un carrazo blanco. Y que se la mienta así nomás porque quiso. Entonces el globero le escupe sobre el carro. Hubieras visto, Rufino. Como nopalito chamuscado nomás quedó. Y que gritanero de gente. Sí, sí, pero lo del flamazo nomás fue un pretexto. Esos canijos querían que les dijera otros cuentos. Otros rollos, pero ni madre. Me lo pelaron bien y bonito porque no les dije nada. Háganse, voy a trabajar. Nos vemos despuesito, globero. Así nomás hace cuantas lanas te estás llevando, cabrón. ¡No chingues! Apenas iba a empezar cuando me caíste. Sí, cómo no me lo chingues. Yo la caja pude vender. ¿Es cierto, Rufino? No, trajiste a querer a lo ir a dar en un rato. Pero... ¿Pero qué, papá? Pero mi carnal trae un pendiente. ¡No se chingan y me alivianan! A ver tú, tú, güey de los chochos. Me llenas por este lado, cabrón. Y tú, por acá, te lo movidito, güey. ¿Qué, güey? ¡Fúrale! ¡Fúrale, bota la chingada! ¡Fúrale! ¡A bailar a charma, pinches indios! ¡Ay, cabrón! ¡Ven a ir a la calle! ¡Chinga a tu madre, güey! Oye, ¿por qué? ¿Qué me andas gritando tú, eh? ¿Qué me gritaste, cabrón? No. ¡No te hagas, güey! ¡El otro día, pinche güey, no te hagas! ¡Yo no fui! ¿Qué me gritaste al pasar? ¡Repítemelo ahorita, cabrón! ¡Ya calma, ahí está bueno! ¡Muy machito, ¿verdad, cabrón? ¡Ya déjalo que no oyes! ¡Muy machito, ¿verdad? ¡Muy machito, ¿verdad? ¡Muy sabiendo que no ibas a madre! ¡Ah, ya te tengo a tu parejo, cabrón! ¡No, mejor ni lo hubiera traído! ¡Tirar el rollo! ¡El buen rollo! Pues tiene su cosa, ¿no? ¡Que cuiden el agua! ¡Que no tiren basura! ¡Y la chingada, y la chingada! ¡Pintado, así se me juntan más! ¿Y en el volante? ¡Soy un chingón! ¿Cuántos festivales he ganado? Sí. Dile. ¡Dile! ¿Le dicen... ¡Trueno! ¡El gafre sin freno! Pero con vos ronca me anuncian. ¡Idiota! ¡Trueno! ¡El gafre sin freno! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Tú no me crees, verdad, putito? ¡Chale, carnal! ¡No crees eso para mí! ¡Cabro! ¡El gafre! ¡A ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ochoa, Ochoa, qué bueno, Ochoa. Quería decirle lo de la seña. Mira nomás, mira nomás dónde nos vinimos a encontrar. Mira nomás, mosquita muerta. ¡No, no, no! Para chingárselo, Ochoa, se necesita lo que no tienes, pendejo. ¡Rufino Mireles! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Este güey anda hasta su madre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahorita se empareja luego! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahorita en la segunda vuelta se empareja! ¡Si, si, 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 si! ¡Si! ¡Si va a venir con la repacción! Porque nunca nos da pa' allá. ¡Ya, deja de chingar con el nariz! ¡Es mejor! ¡Hadme caso, Rufo! ¡Te puedes quedar aquí mientras tú quieras! ¡Que Ochoa no se mete hasta acá! ¡Si puede, güey! ¡Gracias, Robert! ¡Me alivianaste! ¡Pero! ¡Ya me voy! ¡Ya te dije! ¡Ando tras el chícharo! ¡¿Qué? ¡Si el chícharo! ¡Pero, pues pa' qué carajos! ¡Aquí también chingas con eso! Todo el mundo me pregunta lo mismo. Pues qué pedo. Quiero saber cómo es. Verle la cara, oírlo hablar, oír qué cosas dice. ¿Qué le vas a pedir? Nada. Ese chichero es tu jefe, como dices. Nomás quiero decirle quién soy. Que sepa que existo porque seguro ni sabe. Órale, Globero. ¿Tú sabes dónde puedo hallar ese chichero? No te hagas, pinche gordito. Ahora, Izupe, se junta con unos friajos. Yo como un club. Bueno, si es el mismo chichero que dices. ¿Dónde lo busco, Globero? ¿Cuál club? El club de los batracios o no sé qué pedo. Pero, Lujus, no mejor olvídate de todo eso. Y no te aparezcas por las calles. Ese ocho está cabrón. La próxima vez no te le escapas. Ya sé. ¿O qué quieres, güey, que te maten? El ocho me apresa. Dijan que le ganaste. Con un entregón, chanchón. Una hierba buena y no sé cuánta media ya te arrojan hijos. Se le han volteado, dicen. Uy, el ocho me aprecia. ¡Me echas de rubos! ¡Una de estos amaneces! ¡Todo pinche entanzajeado! ¡O por una pinche equivocación! ¡O por lo que quieras! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Como el de esta mañana. Afuera de la tintorería. Pero tranquilo, Gloverón. Aquí sigo, ¿no me ves? Hazme caso. Quédate. ... ¡Ven la bolita! ¡Ven la bolita! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ven la bolita! ¡Me chinga a fumar! ¡Ven la bolita! ¡Ven la bolita! ¡Sí! ¡Oigan qué huele! ¡Es un niño! ¡No hay pedo! ¡Es un niño! ¡No está muerto! ¡No hay pedo! 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 ¡Ru! 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 Luego vengo por ti. Y nos vamos. ¿Los dos? ¿A dónde? ¿Con qué? Sepa. Pero nos vamos los dos. ¿Nos iremos lejos? Muy lejos. Te voy a esperar en la feria. Órale. ¿Sí? ¿Cómo quedamos? ¡Ru! ¡Ru! ¿Sí? ¡Ahí voy a estarme! ¡Hasta que llegues! ¡Ahí voy a llegar! ¡Hasta que llegues, Ru! ¡Voy a estarme! ¡Voy a estarme hasta que llegues! Los otros ni querían. Pero... es algo sentimental para mí. ¿Te gusta? No parece ni diablo. Más parece charro con ese sombrerote. Oye... ¿Y entonces qué? ¿De qué? ¡Mira! ¡Ve! ¡Mira! ¡Ve! 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 ¡No! ¡Nada! ¿Traes billetes? ¿O nomás las ganas? ¡A ver! ¡Déjame ver! ¡Andas limpio! Pero me gusta como miras. inga... Así... ¡De ladito! Oye... ¿Cómo te llamas? Nunca te había visto... Rufino. ¡Ja, ja, ja! ¡ ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero quién? ¿Quién te puso así tan feo, mi amor? ¿Y a ti? ¿Quién te puso chicharra? Para que se siente la hija de la chingada. Mira, estamos celebrando que se abrió la gloria. Estamos celebrando las Pascuas. Estamos celebrando... ¡Uf, nalgota! ¡Mira, rey! ¡Ahí está el panel! ¡Mira, rey, rey, rey! Todas esas cosas. Oye, si me insistes un poquitito, yo puedo darte servicio. Y de gorrión. ¡Órale, tú nomás me sigues, ve! ¡Ve! Yo ando buscando otra cosa. ¡Ja, ja, chinga! ¡Ay, no me digas! ¿Y quién no, verdad? Pues busca lo que busques conmigo, ya lo encontraste. Aquí se te abrió la gloria. Hasta tu mamacita puedo ser. ¡Lárgate! Eso buscas, ¿verdad? ¡Órale, güey! ¡Cuál chicharro! ¡Chicharro! ¡Busca al chicharro! Es que le gusta la verdura. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso de tu verdura! Entonces, ¿no quieres con el chicharro? No. ¡El chicharro! ¡El chicharro! ¡Ja, ja, ja! ¿Y quién te habló de él? ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije! ¡Aquí tenemos servicio completo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Aquí tienes al chicharro! ¡Ja, ja, ja! Así te gusto más, ¿verdad? ¡Pinche escuincle! ¡Bájate los pantalones y dame un besito! ¡A la chistada! 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 ¡A la chistada!